... ¿Cómo estamos? Bienvenidos, buenos días. Esta es la edición especial extra del mediodía, en una jornada muy particular, donde todo se centra en lo que pueda pasar en el Congreso, más precisamente en la Cámara de Diputados. Ya establecemos contacto. Adelante. ...que usted no trae la reforma de voto. Espere, espere, que me pregunta, cuando yo le estoy respondiendo, ¿se va a votar por capítulo? Sí, la otra pregunta, ¿cuál era? No, digo, ¿qué va a pasar con los diputados que quieren votar en contra, por ejemplo, de la reforma laboral? Pero que votan en contra, que tienen todo el derecho. ¿Cómo van a hacer el mecanismo? ¿Cómo van a hacer? Bueno, veremos. Habrá que preguntarle al presidente de la Cámara qué es lo que decide en ese sentido. Pero la idea era votar capítulo por capítulo. Diputado, ¿se descarta la posibilidad de votar por inciso, que es algo que también prolongó mucho la vez pasada? No, 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 eso está totalmente descarsado. No se va a votar por inciso ni por artículo. Se va a votar por capítulo. Justamente esas fueron las cuestiones que debieron resolver en la labor parlamentaria, por no ser de acuerdo, que fuera de corrido, de base sin paquete fiscal, y lo que le preguntaba el colega, si era por artículos o por capítulos. No, por capítulos, por capítulos. ¿Se va a votar a la mano alzada o nominada? ¿Tienen que votar con los legisladores que estén en contra de un artículo puntual? Ah, bueno, el acuerdo fue que fuera capítulo por capítulo. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, pero en la labor parlamentaria, perdón, pero en la labor parlamentaria están los jefes de bloque. Nosotros hablamos con los jefes de bloque. Los jefes de bloque supuestamente reflejan la opinión de todo el bloque. Así que yo le puedo decir lo que se acordó en la labor parlamentaria. De esta forma, ¿cuál sería la principal diferencia con lo que fue el tratamiento en estos denarios en el mes con respecto a los temas de la votación en particular? Bueno, a ver, el gran agregado respecto de lo que se votó en el verano fue la reforma laboral. Es la reforma laboral, ¿no? Donde hay tres puntos importantes, hay que son claves para las pymes. Uno, lo que son las multas. Otro, el periodo de cese, el fondo de retiro. Y otro, el tema del periodo de prueba, que se extendió de tres a seis meses. En cuanto a la reforma previsional, por ejemplo, ¿están dispuestos ustedes a aceptar modificaciones, por ejemplo, la jubilación de las mujeres que van a terminar finalmente jubilándose a los 65 años si no tienen los aportes? A ver, la reforma previsional es una reforma que se va a tratar en las próximas semanas, en la comisión de presupuesto, en la comisión de previsión hay algunos dictámenes. Todo lo tenemos que analizar con mucho cuidado. Todo está sobre la mesa. Lo que acá no es negociable para el gobierno del presidente Millet es el déficit cero. ¿Pero por qué no es negociable? No es porque tenemos una especie de toque con el déficit cero, sino que por culpa del déficit cero hay inflación. Y la inflación es el peor impuesto para los pobres. Y este es un liberalismo completamente comprometido. Primero en defender en serio a los pobres, que es terminar con la inflación. Contra eso no se puede negociar nada. Ahora, todo aquello que tenga su financiamiento, que no altere el déficit cero, obviamente que vamos a escucharlo. Pero no podemos escuchar ni tolerar más proyectos de aumento de gasto público sin su respectivo financiamiento. Porque eso va contra los pobres en última instancia. Y los jubilados son grandes perjudicados. ¿Se va a votar a mano alzada o nominal vacío? ¿Cómo se va a votar? ¿Se va a votar antes del primero de mayo, antes del miércoles? Esa es la idea, esa es la idea. Ahora, lo que está ocurriendo es que se está planchando la actividad, por eso está bajando la inflación. No, 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 no. No hay ninguna relación entre la caída de la actividad y la baja de la inflación. La caída de la actividad es como consecuencia de la crisis que se heredó del gobierno anterior, que generó muchísima incertidumbre y nadie invierte cuando hay incertidumbre. Adicionalmente se agrega el apretón monetario para terminar con el déficit y la inflación que se hizo durante este primer trimestre. Pero no hay relación entre caída de actividad y caída de la inflación. La inflación cae como consecuencia de lo que se heredó del año pasado y el apretón monetario. Y por eso está cayendo también la inflación por el apretón monetario. ¿Qué piensa de los dichos de Lilita de Carrió, que dijo que el presidente grita por la casta pero que pacta con la mafia? La verdad que me gustaría saber por qué lo dice. No voy a opinar de algo que no sé por qué lo dice Lilita. ¿Hay dos facultades delegadas al presidente? ¿Está contemplando este tratamiento y en este caso por cuánto se entiende? Es por un año y hay cuatro facultades delegadas, nada más. O sea, no como se había hablado en principio de dos años. No, 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 no es un año. ¿Qué escenario se imagina en la calle? Porque hay movilizaciones sociales que están... Bienvenida a la democracia, que la gente se manifieste todo lo que quiera. Nosotros acá en el Parlamento trabajamos para darle a la sociedad las mejores leyes posibles pensando en la desregulación de la economía, en tener menos inflación, menos déficit fiscal. O sea, que la gente pueda soñar con un país completamente diferente al desastre que nos dejó el kirchnerismo. Pero estamos en democracia, así que bienvenido a lo que se manifieste. Diputado, Cristina desmintió el superávit. No sé si la pudo escuchar y qué opinión tiene al respecto. A ver, el kirchnerismo es una... Cristina, particularmente. El kirchnerismo de un hudo es como la izquierda. La izquierda cree que el muro de Berlín no cayó y el kirchnerismo se cree hasta sus propias mentiras. Se cree que acá había menos pobres que en Alemania durante su gobierno, que no había inflación, que el déficit fiscal no importa. O sea, el kirchnerismo es un estado de insalubridad mental, ¿qué quiere que le diga? Negar, negar que Argentina no tiene déficit, negar la relación entre déficit fiscal e inflación, es como negar que el sol calienta, ¿me entiendes? O sea, hay que estar mal de la cabeza para negar algunas cosas. Se retrayeron muchísimo y cayó mucho el poder de compra. Esto también está atado a la baja de la inflación. ¿Se puede festejar un déficit cero cuando a mucha gente le falta la comida? No, chicos, a ver, empecemos a informar bien. Son todas cosas inconexas que las conectan de manera equivocada y eso es malo para la sociedad. La inflación no tiene nada que ver con la caída de la actividad, nada que ver con la caída de los salarios reales. La inflación está cayendo porque el gobierno está ajustando las cuentas públicas. Ahora, como consecuencia del apretón fiscal y del apretón monetario está cayendo la tasa de inflación. Con respecto a la caída de la actividad, la caída de los salarios reales, eso tiene que ver como consecuencia que se evitó una hiperinflación que venía del anterior gobierno. Entonces, no tiene nada que ver el apretón monetario con la caída de la actividad y la caída de los salarios reales. O justamente lo contrario. Como consecuencia del apretón monetario, la inflación está derrumbándose y eso va a permitir en la segunda parte del año que la actividad empiece a crecer y que los salarios crezcan sobre bases sostenibles, sanas y verdaderas. ¿Cuándo puede llegar al 6% como la última de masa? ¿Cuándo cree que puede llegar al 6% como fue la última de masa? A ver, la última de masa fue una verdadera mentina porque había controles de precios, subsidios de las tarifas. Entonces, así es fácil decir que uno tiene una inflación baja. Nosotros vamos a ir a una inflación de un dígito en abril, sino en mayo. Así que sobre bases bien sanas. Para permitir que la actividad económica empiece a recuperarse en la segunda parte del año y de la mano de eso se van a recuperar los salarios reales y el empleo. ¿El precio del dólar qué va a pasar con el precio del dólar? El dólar a mil vino para quedarse. Así que aquellos empresarios que pusieron... Bueno, nunca pasa desapercibido José Luis Esper, ¿no? Y deja algunos títulos contundentes y tal vez agraviantes. El kirchnerismo dijo, vive en estado de insalubridad mental, haciendo referencia a que niega lo que es innegable. Esper al principio habló de lo que en un ratito vamos a hablar, cómo va a ser la sesión, pero le preguntaron mucho por la economía. Él se pone firme al sostener que no tiene nada que ver la inflación que va cayendo con lo que está sucediendo en general. Pero bueno, al haber tanta recesión, además, por lo que él decía, el apretón monetario, menos emisión fiscal, menos pesos en la calle, efectivamente la inflación está cayendo. Milley exageró cuando dijo en su discurso de espaldas al Congreso y de cara al pueblo en diciembre, que la inflación era del 1,5% diario y que de esta manera crecía exponencialmente a una hiperinflación del 15.000% anual. No fue una buena idea esa de Milley porque, entre otros, había empresarios escuchando que le dieron a los precios sin asco, diciendo, bueno, así que se va todo la miércoles, se va a ir el dólar a 3.000, 4.000 pesos. Bueno, Milley se jactó de decir que enfrentó esa situación y ahora el gobierno está ilusionado con que la inflación sigue desacelerando del 25 de diciembre, que ya calificaban como un numerazo, a probablemente tener en el próximo índice un solo dígito, porque aquello, es el mundo al revés, aquello que está regulado está aumentando mucho, había un gran retraso en tarifas de luz, en tarifas de gas, de transporte público, de agua, de combustibles, y lo otro que tanto preocupaba hasta hace un tiempo, que era el incremento tremendo, precios de alimentos y bebidas, se empezó a frenar y en algún punto desacelerar, de modo que si se midiera la inflación núcleo nada más, aún sería más baja, pero todavía está la lógica influencia de todo lo que sigue aumentando. El tema es que esto que se está mencionando es un hecho comprobable, la inflación está cediendo. Ahora, no hay nadie que pueda aseverar, como recién José Luis Esper manifestaba, que en el segundo semestre el país se va a reactivar. El Fondo Monetario dice que el año próximo, sí, que vamos a crecer más de 5 puntos. Esto de la reactivación y la recuperación de los ingresos, porque están muy, pero muy dañados, todavía está por verse, todavía está por verse. Un ejemplo, los combustibles que van a volver a subir en unos días, nada más. Además, se hizo un cálculo sobre la cantidad que podías comprar de litros de nafta super con un salario promedio y lo que podés comprar ahora. Y hay una diferencia entre lo que los salarios promedio aumentaron y los combustibles. Y esa diferencia es de 156%. Por lo tanto, con el mismo sueldo, cada vez compras menor cantidad de litros de nafta. Y así se ha dado en un montón de aspectos. Está deteriorado el ingreso del trabajador promedio. Y los primeros que van a empezar a ver cierta recuperación son los que trabajan formalmente para sindicatos que pueden remediar la situación. Camioneros, petroleros, aceiteros, bancarios. Y el resto va a estar más complicado. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con la sesión que se va a desarrollar desde hoy? Probablemente hasta la noche del martes, madrugada del miércoles, en la Cámara Baja, para ver si a diferencia de lo que pasó en febrero, se puede dar media sanción a la denominada Ley de Bases y al paquete fiscal. La semana pasada hubo un dictamen mayoritario de comisión, 26 firmas. El gobierno cedió bastante, fue diluyendo el paquete, quedó como un paquete reducido en muchos aspectos, por ejemplo, en la reformita laboral y también en otras cuestiones de la Ley de Bases en general. ¿Qué va a pasar? Para la aprobación, en general, la media sanción está, porque entre libertarios, partidos liberales escindidos de la libertad avanza, la mayoría de los legisladores radicales, se calcula 28 de 35, un buen número de los que hacemos coalición federal, aunque ahora Carrió, recién le preguntaban a Spert, Spert tomó la decisión de llevarse a la gente de la coalición cívica de este bloque que lideraba Pichetto, al que calificó de mafioso. Carrió es muy buena denunciante, suele descalificar a los otros políticos e interpretó que lo que Pichetto realizó como intermediario entre la CGT y el gobierno para que la reforma laboral sea la reformita laboral, dé lugar a esta situación. Mañana nos vamos del bloque y vamos a pedir votación nominal para el proyecto de ley que se trata mañana, hace referencia a hoy, se empieza a tratar hoy, sigue mañana y probablemente se apruebe media sanción. En general hay dudas sobre lo que puede pasar en particular, se va a aprobar en la madrugada del miércoles y es paradójico porque el miércoles es el Día del Trabajador y se va a aprobar el Día del Trabajador la reformita laboral. Bueno, el gobierno, como recién decía Esper, quiere que esto se trate por capítulos porque sigue siendo un paquete bastante voluminoso y el kirchnerismo, al kirchnerismo mucho no le gusta precisamente esta propuesta y ahí la vas a tener a Cristina que salió a cuestionar el proyecto de ley de bases, una Cristina muy activa que regresó el sábado y tuiteó esta mañana. ¿La tenés a Cristina ahí? Bueno, dale. Bueno, ahí haciendo referencia que hoy se trata en la Cámara de Diputados de la Nación la autodeterminada ley de bases cuyo título de tercero sobre contratos y acuerdos transaccionales autoriza al Poder Ejecutivo por razones de emergencia rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad a diciembre del 2023. Pero quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización utilizados por la ley Sané aquellos contratos que se hayan suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades programas de estímulo a las inversiones o a la producción. Bueno, ¿qué dice Cristina? Que se faculta al presidente a dejar sin efecto 2.308 obras públicas paralizadas en todo el país de las cuales 119 son universidades nacionales. Bueno, el oficialismo que cree que va a tener en diputados media sanción va a tratar de que esto se le dé rapidito que no haya cuarto intermedio que se trate por capítulo sino por inciso si están inciso por inciso van a estar mucho más tiempo y el próximo tema tiene que ver con la reacción por eso ponemos a Cristina de Unión por la Patria que es el kirchnerismo que no tiene la fuerza que tiene sin el Senado en la Cámara Baja y que está tratando de meterle a Milley aparentemente no lo va a lograr que mañana se trate mientras que están con esta ley de base el DLU de Milley y hay Martín Menem que finalmente va a estar en la sesión porque había muchas especulaciones ha salido golpeado de las peleas que hubo ahí adentro con Pagano con la salida de Zagó con todo lo que hubo dentro de un bloque chiquitito como el de Libertad Avanza y tanta inexperiencia y tantas discrepancias para trabajar juntos hay Unión por la Patria entonces que le quiere meter esta sesión donde se trata el DLU de Milley y Martín Menem que aparentemente se cubrió de la fiebre que presuntamente tenía ya dijo que no que no tienen coronita para no respetar el reglamento y por ende como no han pedido una sesión especial como establece los pertinentes artículos no va a haber sesión especial dentro de esta sesión donde se va a tratar repito el proyecto de ley de bases y el paquete fiscal paquete fiscal que va a traer una muy mala noticia pero necesaria para lubricar las arcas de las provincias que es la vuelta del impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia de la cuarta categoría ahí recordarán ustedes que Massa en el plan Platita se puso generoso con dinero ajeno desfinanció las provincias que increíblemente lo aprobaban y ahora hay que volver lamentablemente a cobrar este impuesto casados dos hijos dos millones doscientos mil pesos mínimo no imponible soltero un millón ochocientos mil una actualización en septiembre y desde el año próximo dos actualizaciones o sea semestrales del mínimo no imponible esto también contempla algo muy necesario subir en un porcentaje cercano el trescientos por ciento la facturación mensual para que quedes en otra categoría buen día Jenny ¿cómo te va? ¿son monotributista? sí bueno viste que si estos tipos no actualizan terminás siendo autónomo gran contribuyente hay mucha gente debes tener algún compañero alguien que dice yo no quiero facturar porque si facturo me paso este mes bueno si se aprueba esto y después sucede en el senado vamos a volver a hacer harta normalidad el tema monotributo y por ende las categorías van a tener un margen para seguir facturando sin que tengan que pasar autónomos un blanqueo sin penalidad hasta cien mil dólares moratoria impositiva cambios en bienes personales que es una locura es confiscatorio la alícuota que puso el kirchnerismo y que de a poco quiere ir bajando el mileísmo bueno y mientras tanto hablamos de lo que va a pasar adentro y afuera y ahí también me va a ayudar un poquito Jenny que siempre el tema seguridad lo tiene bien manejado afuera hoy está previsto que haya agrupaciones piqueteras organizaciones sociales grupos de izquierda kirchnerismo tutores alumnos buenos días ahí ya hay según dice Patricia Ulrich a ver lo que dice si le podemos poner un operativo de los que habitualmente se aplican un protocolo anti piquete en toda su dimensión ahí no la estamos escuchando luego el protocolo anti piquete es siempre luego están las características de las marchas que cuando sobrepasan una posibilidad de no usar la vereda bueno como el otro día en la universitaria pero hoy frente al congreso y más frente al congreso que tenemos malas experiencias vamos con el protocolo anti piquetes con toda su dimensión bueno ¿de qué habla? del día del mortero del día de las toneladas de piedras contra el tratamiento de la reforma previsional que rompieron absolutamente todo en el congreso bueno que hubo una persona prófuga por mucho tiempo que es precisamente este hombre el mortero así que básicamente lo que está intentando dejar entrever es que esta vez no va a pasar lo mismo habrá que ver también cómo reaccionan las organizaciones lo que se cree es que otra vez va a haber disturbios en el congreso bueno ella dice en la medida que no sobrepasen la vereda o sea que cortan la calle lo aplicamos como lo aplicamos el otro día en la marcha universitaria convengamos que el otro día en la marcha universitaria todo fue en paz ¿no? sí sí bueno pero creo que vamos por otro lado pero siempre hay activistas siempre hay alguno que quiere hacer quilombos sí pero había más personas que no querían hacer quilombos en ese momento hablando mal y pronto y acá estamos hablando de algo distinto correcto recuerden ustedes que si se quieren quedar todo el tiempo que se esté sesionando se tienen que quedar hasta la madrugada del miércoles el tema es que puede haber un empalme entre la sesión de la noche del martes si es que llegan a la madrugada del miércoles y los que van a participar del acto del día del trabajador que organiza la CGT así que bueno va a haber que estar atentos este es un operativo de la policía de la ciudad conjunto con la nación porque de esta manera estaba gendarmería que la mandó Patricia siempre son fuerzas federales que porque a ver estamos hablando del congreso de la nación eso es un edificio federal como así por ejemplo lo que son los ministerios la casa rosada y demás entonces siempre es el primer cordón o el primer anillo y segundo de fuerzas federales y posteriormente el tercer o cuarto anillo según como está organizado de fuerzas de la ciudad de Buenos Aires sospechas que entre hoy y mañana algún quilomito va a haber ahí y siempre que hubo temas con la izquierda hubo algún tipo de conflicto nunca o nunca es una exageración pero en los últimos años no había la firmeza de parte del gobierno de turno que hay ahora sin duda que no bueno ojalá que todo sea en paz y a lo sumo pueda haber algún camión hidrante mirá lo que te digo alguno que tenga frío porque bueno la temperatura actual es baja 15,7 dice ahí bueno la sesión ya arrancó repetimos que entre los propios los radicales la totalidad del PRO algunos partidos libertarios o liberales que se escindieron en la libertad avanza y el pedido que hicieron los gobernadores previsiblemente los de Juntos por el Cambio que son la oposición dialoguista bajaron línea para que sus diputados voten a favor pero también tenés excepciones ahí lo tenemos a Martín Menem que parece que le hizo bien el antitérmico hay excepciones porque el gobernador de Tucumán que no es precisamente mileísta bueno ustedes saben que Manzur y Milei tienen buena onda y Jaldo aparentemente también dio la orden de apoyar y el otro es Raúl Jalil que se ha diferenciado por completo de su vecino Quintela de la Rioja que es mucho más ferrio opositor del club de Kicillof Siloto y compañía Jalil también habría dado la orden de apoyar un Jalil que acaba de recibir un anuncio de una empresa saudita que va a invertir en Catamarca en buena hora 540 millones de dólares en litio en la búsqueda de este material tan importante para los celulares y los autos híbridos o electrónicos bueno vamos al próximo tema que nos va a sacar por un ratito nada más de la Argentina y lo habíamos anticipado cuando yo era chico se decía puro biógrafo por eso hemos titulado el teatro de Pedro Sánchez porque había teatralizado una situación donde se había victimizado y había dejado en asco a España diciendo que hoy comunicaría si seguía o no como presidente del gobierno español y hoy efectivamente a las 7 de la mañana dijo como decía la Molina padre siga siga el teatro de Pedro Sánchez tal como se especulaba no va a renunciar a su cargo de presidente del gobierno español era una estrategia destinada a que le digan no quedate pobrecito yo te banco y ahí lo vemos esta mañana al apuesto presidente del gobierno español que decía lo siguiente mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará llevamos 10 años sufriéndola es grave pero no es lo más relevante podemos con ella lo importante lo verdaderamente trascendente es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido de todos los ámbitos sociales lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido partido socialista en todo caso gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente mi reflexión y que vuelvo a agradecer quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido de ello he informado previamente al jefe del estado esta misma mañana he decidido seguir seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España esta decisión no supone un punto y seguido es un punto y aparte se lo garantizo por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe bueno muy cuestionado por un sector hoy de la prensa porque se la habían venido habían dicho esta es una estrategia este es el teatro de Pedro Sánchez no sé si no hubiera sido mejor que escogiera el teatro de la zarzuela que en Moncloa para anunciar que incluso había utilizado a su mujer esto es lo que le dicen un poco para pegarle bajo la línea de aflotación usaste a tu mujer emocionalmente a tu mujer la usaste para montar este numerito y se sabía que te ibas a quedar porque estás aferrado al poder y porque has inventado lo que muchos líderes entre comillas progresistas inventan cuando hay alguna denuncia puntual en su contra esto es loafer esta es una persecución dijo mi mujer y yo por la señora Begoña estamos acostumbrados esto va a continuar y faltó que llorase que hiciera puchero hace 10 años que nos persiguen dijo Pedro Sánchez y hay quienes interpretan y después de esto me corro nunca digas esta frase en España de la posibilidad de que haya hecho también esto para interferir para influenciar en las próximas elecciones catalanas recuerde que él ha hecho un acuerdo con la gente de Junts por Cataluña que son los independentistas así que bueno suerte Pedro Sánchez sigue siendo el presidente del gobierno español y nosotros nos vamos a la nueva moda ahí me va a dar una mano muy grande Jenny el otro día te lo habíamos anticipado no crean que estamos nosotros detrás de estos robos cuando fueron a México y Virrey Liniers al restaurante pizzería Jaimito dijimos es raro esto que hay algún mensaje hay alguna interna en la policía porque hace muchos años que no estaba la modalidad de los robos a restaurantes pasaron pocos días y ayer en la esquina de Perú y Chile el bar La Saeta en realidad en esa esquina hay este tipo de propuestas desde el año 1860 y pico por 20 años estuvo cerrada esa esquina no había servicios gastronómicos y hace poco tiempo reabrió bajo la denominación de La Saeta bueno cual Saeta veloces ingresaron cuatro delincuentes había un auto robado con chapa perteneciente a otro vehículo que les esperaba en la puerta para en un minuto esta vez no la ligaron los clientes porque era horario de cierre y no había parroquiano pero si la ligaron los empleados a los que les despojaron de celular y algún dinero que tuvieran y se llevaron Jenny 300 mil pesos destinado a proveedores la recaudación y como vos bien señalás todo el dinero que no nos olvidemos que los proveedores siempre llegan o muy tarde o muy temprano por la mañana entonces ese dinero estaba en el lugar pero lo que vos bien decís Ari a ver parece que uno empieza a mostrar este tipo de situaciones y los delincuentes dicen ah mira que fácil que es ingresar a un restaurante y de esa forma van y roban mira de los que ingresaron la otra vez allí al Madero hay un solo detenido y tiene más antecedentes que a ver varios delincuentes juntos entonces estamos ante una situación bastante preocupante como vos bien señalaste o es una nuda moda o sigue una interna que lamentablemente ya está afectando a lugares que son muy públicos y que ingresan como si nada ocurriera atención atención porque hay siempre un denominador común muchas veces son menores entonces saben que entran y salen la ley de reiterancia que tanto se propone por estos tiempos incluye a estos menores no hay que cambiar la ley de imputabilidad hay que cambiar claro la ley de baja imputabilidad primero la ley de reiterancia no nos olvidemos que hay algo distinto con la la que suele la que nosotros conocemos que tiene que ver con la reincidencia ¿por qué? porque cuando vos reincidís quiere decir que ya estuviste imputado condenado y ahí si tenés otra imputación que va a condena ahí justamente es reincidencia la reiterancia quiere decir que vos ya que estés siendo investigado eso ayuda a otra situación en donde vos por ejemplo vamos con elegante estás siendo investigado en cuatro causas bueno la quinta causa eso puede ayudar justamente a que quede detenido porque ya es reiterancia varias reiteraciones de casi el mismo delito claro pero para los menores primero tienen que bajar la imputabilidad si no todo eso no sirve pensar que en Estados Unidos hay algunos estados valga la reiterancia a la reiteración que si vos cometés el tercer delito comprobado ya con el tercer delito es perpetua listo ya te dimos una oportunidad acá te dan sesenta y pico el otro día el chiquilín que había estado ya preso sesenta y seis veces ¿no? sesenta y seis veces bueno sigamos lamentablemente en el terreno del robo de la violencia y vamos a ir a Rosario que Rosario lamentablemente no para de sangrar en las últimas horas bueno el fin de semana Rosario fue muy intenso hubo trece vehículos quemados hubo un ataque a un vehículo que estaba pintado cual taxi pero que no tenía ni el letrero ni el radio taxi ahí balean a quienes iban en el vehículo y hay una de las personas los tres resultaban heridos pero hay una era una mujer y dos hombres hay dos de ellos que están saliendo gracias a Dios adelante no correr riesgo su vida pero hay un muchacho de 26 años que hasta hace un rato el compromiso de su salud era bastante alto si está grave no sabemos que el taxi había perdido la licencia una semana antes y que pasa una de las personas que resultó baleada ya también había sido baleada tiempo atrás por lo que se cree que acá no tiene que ver y esto de fueron contra un taxi de gente inocente sino que dentro del mismo había algún tipo de conflicto con quien es el sicario que tampoco se avala porque seguimos hablando de una Rosario violenta ante este tipo de situaciones pero para eso se suma como bien decías 13 vehículos que fueron incendiados en las últimas horas y dos ataques a colectivos o intentos de ataques donde también dejaron una nota para pullar efectivamente el tema es que ya se sabe por lo menos algo de quien le disparó al taxi era una moto desde la cual había un muchacho ataviado cual delivery boy pero bueno que lo que estaba entregando eran tiros no pizza sin dudas aparte la típica esto de ir con simular ser un delivery ir directamente acercarse en este caso al vehículo y disparar hay una diferencia con quienes incendiaron los vehículos que aparentemente es un Chevrolet Corsa donde había al menos dos varones y una chica y habrá que determinar efectivamente si son los culpables de esta situación y si algo tienen que ver con toda la situación criminal que se está viviendo en Rosario la sensación y la interpretación que hace Patricia Bullrich es que como están acorralados y ya no saben qué hacer para alterar el orden pero que este gobierno sí está avanzando contra ellos sí es más le dejaron otra nota tanto a Bullrich a Pujaro y a no me sale el nombre del ministro sí al ministro de seguridad Cochione ahí está no me salía el nombre básicamente pidiendo que dejen a los presos de alto perfil ver a sus seres queridos que los dejen comunicarse con ellos y acá firman otro ni siquiera ya empiezan con lo del norte o del sur sino los de Rosario que en realidad es una banda criminal que su líder está detenido y que tiene mucha pero mucha relación con los monos y siempre seguimos hablando de lo mismo quizás no son los monos no es el Clan Alvarado pero son obviamente bandas criminales que están un poco más abajo y siguen amenazando de la misma manera acá deberían seguir avanzando con el tema testaferros y demás para cortarles el chorro cortarles la financiación ahí es donde sería muy importante poder mitigar la acción delictiva violenta amedrentadora de estos individuos y el último de estos primeros temas en un rato vamos a ir al Congreso donde ya están sesionando tiene que ver con lo que hemos denominado descuentitos porque tienen el peyorativo descuentito pero también Jenny ve ese juego de palabras es un cuentito porque nos habían dicho que las prepagas son usuarias de prepaga y estarás esperando como dicen los españoles me ponen de los nervios porque la gente está esperando las facturas que no están llegando antes cuando venían voluminosas o cada mes más gordas te llegaban con antelación te mandaban una carta ahora en algunos casos estamos ya a 29 de abril y no han llegado las facturas OSDE había dicho que iban a hacer una bonificación del 22% y hoy un poquito el señor salud Claudio Velocopit aquí en mi ley apunta porque dice que es socio de masa y masa es el que está esto es paranoia de mi ley en algún punto porque realmente había un desfasaje estaban retrasadas las tarifas de la prepaga pero claro no se las podía actualizar en el gobierno de Macri tardaron 19 meses en hacerlo acá lo quisieron hacer en 4 meses así que no sé si es realmente masa que le da letra a don Claudio Velocopit o Velocopit que quiere recuperar entre comillas lo perdido pero ahora lo que dice Swiss Medical que es una de las más importantes además él sigue siendo el referente ahora están acusándolo de carterizar el porcentaje de los descuentos antes estaban acusados de haber carterizado el porcentaje de los incrementos ahora el de los descuentos el cálculo que se había hecho era que cuanto menos tenía que venir con un descuento del 35% de la factura por eso llamamos a esta entre comillas bonificación descuentito vienen con un 22 en el caso de Osde y 22,22% en el caso de Swiss Medical a ver vamos a ver un poquito cómo va a seguir el clima porque hoy se anuncia lluvias mañana también la verdad es que lo único bueno de la temperatura que baje nuestra ilusión es que se termine el dengue la última semana fue la de mayor cantidad de muertos en lo que va del año por dengue 42 pero claro no es el mismo clima en todo el país aquí Buenos Aires y zona aledaña teníamos a la mañana exactamente 16 y a la tarde la máxima rondará 19 grados pero no sé si vamos a llegar a 19 porque tenemos 15,7 ahora o sea tenemos ahora la misma temperatura para que tengan ustedes una idea la misma temperatura que teníamos hoy a las 8 y pico de la mañana y a la noche baja a 17 pero la probabilidad de precipitaciones continúa y a la tarde a las precipitaciones se le suma ráfagas vientos arrachados y si ya podemos extender un poco más la previsión ya tenemos que pensar en el martes mirá mirá el dibujito Jenny lluvia nuevamente no es imprimente porque toda la semana llueve antes decíamos bueno le viene bien al campo ahora ya el campo está podrido de la lluvia mínima 15 máxima 22 el miércoles por lo menos deja de llover estará parcialmente en un lado 14 la mínima 19 la máxima y el jueves abrigate vos arrancás temprano para ir al canal al otro canal me toca abrigar mucho bueno 8 la mínima 15 la máxima y por suerte la factura de gas que no viene muy saladita no 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 viene tan salada bueno preparate para el mes que viene porque ahí vas a empezar a usar mucho el gas con este frío bueno y voy con Jenny a ver se puede ampliar un poquito lo que vemos ahí en el wiper se puede ver lo que está sucediendo en el congreso que ya están sesionando ahí estamos viendo un enfrentamiento lógico previsible porque el titular del bloque de unión por la patria de Kirchnerista Martín le dijo ya empezamos mal bueno vamos a ver a qué denominar empezar mal a ver sacamos un segundito el zócalo así podemos confirmar que es claro así podemos confirmar que es nuestro entrevistado del otro día por Formosa Fernando Carvajal que había sido reticente en líneas generales avalar este proyecto y además nos dijo nosotros no vamos a aprobar la vuelta del impuesto a las ganas claro hay otros legisladores que obedecen a sus gobernadores pero si hay algo que a Carvajal no le importa es lubricarle a Inns Fran el gobernador eterno al que la Corte Suprema está evaluando ahora para ver si esta continuidad es constitucional o no no tiene mucho interés Carvajal de estar financiándole las cuentas bueno ahí estaba hablando Carvajal ahí se lo veía a Martín Menem ahí está el hemiciclo la Cámara de Diputados parece que hay prácticamente desde esta perspectiva Jenny parece que están todos los culitos están todos los escaños ocupados así que tenemos el inicio de jornadas agitadas que podrían terminar con la aprobación en general esto es la media sanción en la noche del martes madrugada del miércoles bueno vamos a ir y volver permanentemente al Congreso con móvil con imágenes y con información pertinente ahora me voy con Jenny así es tenemos que hablar de lo que sucedió en La Plata donde una mujer de 84 años literalmente cayó en un pozo ciego pero ese pozo ciego estaba dentro de su vivienda imagínate Ari que estaba durante el fin de semana barriendo el patio de su casa y de repente se desmorona parte del piso ahora uno se pregunta ¿no había nada? no se ve que estaba tan mal hecho desde hace muchos años la casa que esta mujer cayó 6 metros en ese pozo y afortunadamente hay que decir primero que al ser fin de semana había vecinos que escucharon primero el estruendo posteriormente los pedos de auxilio de la señora se acercaron a través de esa pared para determinar qué es lo que estaba ocurriendo y en principio llamaron al 911 y después el trabajo de los bomberos el trabajo sumamente importante por parte de cada uno de ellos que primero bajaron a ese pozo imagínate que entraban tres personas dentro de ese pozo esto es un milagro que no hablemos de una persona fallecida totalmente aparte repito no porque sea mayor pero uno está más frágil en sus huesos y demás y esta mujer solo tuvo mínimas heridas en la cadera y una fractura en su hombro pero mirá lo perfecto de ese pozo y el peligro ahora de toda la vivienda porque tienen que empezar a constatar que no esté de esa misma manera exacto de esa misma manera porque tranquilamente esta mujer no creo que aguante dos caídas en un pozo la cuestión es como te decía lograron salvarla gracias también a la ayuda de los vecinos que pudieron dar el alerta está en muy buen estado de salud solo sigue internada obviamente en observación por lo que les conté anteriormente y están verificando la vivienda para determinar que no haya ninguna situación como esta pero ahí estamos viendo mirá mirá esta secuencia con la tranquilidad que entran los bomberos por lo que vos te das cuenta que estamos hablando de un pozo de 6 metros de altura pero una profundidad perdón sí una profundidad tremenda en cuanto mirá no no se puede cómo podían trabajar esta mujer cae hasta el fondo cae hasta el fondo y se golpea nomás se golpea por eso decía de milagro lo único que tiene son heridas en la cadera y también en uno de sus hombros que fue también el producto lo del hombro de la fuerza que tuvieron que hacer los bomberos para poder agarrarla porque ella quedó como sentada en ese pozo y después esto de no quedarte sin aire ahí adentro porque obviamente te puedes asfixiar que no se haya desmoronado aún más el pozo y no esté contando la historia y después que haya sido fin de semana y que vecinos hayan escuchado toda esta situación para poder brindarle la ayuda correspondiente porque más allá que grites estás a una profundidad de 6 metros son dos pisos en un edificio un piso son 3 metros totalmente y si no puede gritar con fuerza lamentablemente quizás nadie la escuchaba a ver si para tener dimensión de lo sucedido se cayó supuestamente de planta baja al segundo subsuelo de un edificio vos ponete a pensar en un edificio que tenga cocheras o bauleras viste que vas al segundo subsuelo bueno de ahí se cae entre comillas esta señora es terrible y de fortuna que no tenga ninguna herida de gravedad o sea lo que tiene es un pánico terrible lo veíamos en imágenes pero nada que afecte su salud en demasía la cuestión repito están analizando ahora la vivienda es una casa de muchos años y la fortuna de que vecinos hayan escuchado esto y que los bomberos hayan trabajado con la mayor rapidez posible con la mayor rapidez posible te informamos en República Oriental del Uruguay hay conmoción por un anuncio que acaba de hacer el Pepe Mujica ex presidente de Uruguay un hombre que es muy querido independientemente de que haya gente que no vote el Frente Amplio lo respeta mucho a Mujica y él acaba de comunicar que tiene un tumor en el esófago se lo han detectado en un chequeo de esto que bueno hay que hacerse justamente y el viernes pasado entonces el Pepe Mujica muchísimas gracias ya le vemos al entrañable ex presidente uruguayo anunció bueno el viernes pasado se hizo el chequeo y hoy anunció esta novedad de una conferencia de prensa se va a someter a un tratamiento pero admite que tiene un caso complejo porque él además es portador de una enfermedad inmunológica que le genera muchas dificultades no se puede someter a quimioterapia porque si de modo que este tema está lógicamente impactando y mucho en el río de la plata el tema de Mujica que estoy en un rato ampliando la información pero ya después ya ni me daré una mano para saber la edad que tiene yo creo que tiene más de 80 años quien fuera presidente de Uruguay ¿cuánto tiene? perdón 89 años ya está cerca de los 90 y claro un hombre que a diferencia de algunos de acá que tienen añoranzas de los 70 y eran militantes inmobiliarios este hombre cuando se saca la camisa tiene el cuero marcado por las cicatrices de los balazos yo en otra época no avalo que nadie salga a matar a nadie ni que nadie tenga que someterse a que lo maten a tiros pero Tupamaro no de palabra consideró como tantos en aquellos tiempos que era una injusticia lo que sucedía y le puso el cuerpo a las balas acá hay mucho teórico Mujica es un práctico ojalá que estas nuevas balas que la vida le envía las pueda enfrentar ¿qué edad tiene? Chiquiado el 20 de mayo cumple 89 años va a cumplir Dios quiere 89 años vamos a dejar Uruguay en esta recorrida por el Mercosur prácticamente vamos a ir a Chile ahí estamos en contacto con nuestro colega Pablo Cuellar porque hay una conmoción inmensa y Jenny por el asesinato de tres carabineros ha sido una crueldad total como los han prendido fuego dentro de un vehículo se ha declarado en medio de la tensión el toque de queda se sospecha de una organización mapuche radicalizada de modo que hay mucho dolor y gran conmoción por el fallecimiento de estos tres suboficiales dos sargentos y un cabo ¿cómo estás Pablo? gracias por estar en Extra aquí en Argentina somos Jenny Diserio y Ari Paluch buen día hola ¿cómo están? muy buenos días sí mucha mucha conmoción en nuestros momentos en nuestro país en Chile el asesinato de estos tres carabineros tres policías de nuestro país porque además justo ocurrió el día sábado que es el día de los carabineros en Chile el 27 de abril y por lo tanto le añadió un ingrediente más a este tema ¿no? ¿tú crees que justamente lo hicieron que tenían previsto hacerlo pero mucho más en una fecha conmemorativa para buscar más impacto? sí sin duda yo creo que la fecha no fue una coincidencia fue además todo bastante preparado les cuento un poco la historia para ir conociendo en detalle lo que sucedió esto ocurre en la localidad de Cañete en la región del Bio Bio al sur de Chile muy cerquita a la ciudad de Concepción que es una de las más grandes que tiene nuestro país el fin de semana el día sábado estos carabineros reciben un llamado de que se estaba produciendo un robo ellos tres se suben a una patrulla que además hay que decir lo que es blindada las patrullas que operan en esa zona debido a estos grupos radicales que se encuentran en el lugar son blindados van a esta locación no encuentran a nadie es decir había sido una llamada de alerta pero falsa y es ahí cuando lo emboscan le pegan una serie de tiros de grueso calibre es decir no fueron con balas de una pistola menor porque eso podrían haber sido quitados por el mismo blindaje que tenía este vehículo sino que habrían sido rifles los que le habían dado a matar a estas personas habrían muerto por el impacto de bala y no solo eso sino que además deciden quemar sus cuerpos en la parte trasera de esta misma camioneta lo cual ha sido un hecho totalmente terrible donde todo el espectro político tanto de la derecha a la izquierda el centro han estado muy conmocionados plegados de manera transversal para condenar este mismo ataque yo recuerdo no en dictadura a posteriori afortunadamente Chile tiene continuidad democrática y lo veía con envidia y admiración como la policía aquí era desautorizada y el carabinero en Chile imponía respeto se le temía esto ya es una situación extrema pero en los últimos años hemos visto como un desacatamiento de muchos hacia los carabineros una pérdida de autoridad hay un proceso ahí muy preocupante porque Chile era un país muy seguro si sin duda hoy día la seguridad es la mayor problemática para los ciudadanos en Chile así lo han reconocido en diferentes encuestas en diferentes temáticas y demandas que han tenido los mismos ciudadanos de que la seguridad se ha vuelto justamente en un nivel de complejidad muy grande sobre todo por la inmersión la llegada de bandas criminales internacionales en los últimos años hemos tenido en Chile delitos que antes aquí no se cometían como secuestro extorsión desmembramiento de personas tortura todos estos hechos se han acercado en el último tiempo si bien Chile yo creo que está lejos todavía de algunos países donde los carteles de las drogas eran con mayor fortaleza si hemos visto una crudeza eso ha hecho que finalmente cualquier tipo de violencia en el país sea ampliamente condenado y justamente la semana pasada en Chile uno de los hechos que más había generado tensión en nuestro país había sido el asesinato de otro carabinero a manos de un cartel aparentemente extranjero que incluso uno de sus miembros se fugó de nuestro país fue pillado el día jueves en Colombia que habría perpetrado este ataque y ahora está siendo detenido y justo en ese contexto cuando estaba toda la gente hablando del asesinato de este carabinero llega la muerte de otros tres uniformados el día sábado es decir aquí realmente es un tema de luto de hecho el presidente Gabriel Boric ha decretado tres días de duelo nacional en estos momentos se están realizando los velorios de estos uniformados y el día de mañana van a ser los funerales que me imagino que también van a ser bastante multitudinarios no solamente en el sur sino que también con ceremonias aquí en Santiago es que sabes que pasa y tú lo sabes muy bien Pablo este tipo de circunstancias marcan puntos de inflexión como ha pasado en la Argentina en otros casos también como ustedes tuvieron en el año 19 aquellas agitaciones y aquellas insurrecciones ¿cómo vive Boric esto? porque ya su imagen venía en picada y me imagino que habrá muchos sectores que le cuestionarán y le pedirán mano dura como suele pasar en este tipo de sociedades que reaccionan de esta manera ¿no? no sin duda mira y con lo que tú decías del estallido social de hecho hay un componente que también se liga a todo esto porque el director general de carabineros el jefe máximo de la institución Ricardo Yáñez él estaba siendo procesado iba a ser procesado por la justicia debido a detenciones arbitrarias también muertes que ocurrieron durante el estallido social y todo eso iba a ocurrir la próxima semana por parte de la justicia sin embargo ahora varios sectores políticos incluyendo hasta el propio gobierno han deslizado la idea de que ellos van a frenar todo esto para así evitar que se genere un componente negativo hacia carabineros cuando el jefe máximo debe actuar ante esta situación la seguridad ha sido un dolor de cabeza para el gobierno chileno de Gabriel Boric si bien ellos han implementado una serie de medidas han estado en coordinación con todas las policías que es la policía de investigaciones carabineros han enviado también por ejemplo a militares a ciertas zonas donde se puede obrar han generado nuevos planes y programas de seguridad sabemos que esto le ha costado mucho al gobierno en torno a la percepción de la seguridad en nuestro país también los índices de aprobación porque realmente se ha tomado la agenda realmente la seguridad se ha tomado la agenda no solamente en el sur del país aquí en Santiago hemos visto como han aumentado los niveles de homicidios de cifras negativas en torno a la misma violencia como las fronteras han estado muy permeables lo que también han facilitado el ingreso de bandas criminales hay muchos migrantes que vienen a nuestro país a cooperar a ayudar a trabajar de manera totalmente legítima lamentablemente hay algunos que se aprovechan y generan tensión justamente en nuestro mismo país por eso se están intentando aplicar una serie de medidas y en el caso concreto aquí de este asesinato de estos tres carabineros hay varios sectores políticos que están pidiendo estado de sitio ¿qué quiere decir esto? que se convoque en esa zona como un estado de guerra que se ataque con militares que se produzcan una serie de excepciones incluso de la misma normativa que se corte también el tránsito de las personas de hecho hay ya toque de queda en las cercanías de Cañete donde se produce todo esto pero obviamente cada vez están pidiendo manos más duras en torno a esta crisis efectivamente bueno con respecto a lo que decías antes sí ya hay argentinos que han padecido vos sabes muy bien que con los vaivenes cambiarios ustedes vienen aquí a hacer compras o a la inversa y tanto en Santiago como en Viña del Mar fueron objeto de delitos de episodios de inseguridad volviendo a este tema que nos ocupa tengo entendido que se apunta a una agrupación mapuche radicalizada esto también tenemos en común con ustedes porque aquí en la Patagonia también hemos tenido episodios no de esta gravedad pero sí incendios forestales por supuesto absolutamente forzados por estas agrupaciones intrusión de tierras y etcétera 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 una demanda histórica por la soberanía de ciertas tierras por mayor cantidad de ayuda por parte del mismo estado sin embargo aquí las autoridades tanto de la fiscalía como de carabineros han querido ser bastante cautos a quien pudo haber sido los responsables el día domingo ayer se detuvo a tres personas que se les calificó como sujetos de interés en cuanto a esta investigación sin embargo el día de hoy fueron puestos en libertad debido a que finalmente no se pudo comprobar de que ellos tuviesen algún tipo de relación hasta ahora hay poco poco se sabe de quienes podrían haber perpetrado este mismo ataque la única línea primaria de investigación tiene que ver con este llamado que reciben ahí en la comisaría cuando van estos oficiales porque efectivamente cuando llegan a la misma zona no encuentran nada no encuentran ningún tipo de delito o sea obviamente hubo algo aquí orquestado y eso es lo que se está investigando también se están periciando imágenes que pueden haber desde ciertas rutas los vecinos que estaban de los mismos alrededor se habla de que había una camioneta que también había estado ahí en la zona rondando de manera bastante sospechosa y también las investigaciones en torno a las armas utilizadas yo te decía que estos fueron armamentos de grueso calibre para poder dispararle a esta camioneta que es blindada los carabineros en esa zona del sur de Chile tienen que andar con este aparato debido a la cantidad de hechos de violencia que han tenido en los últimos años sin embargo hay balas que incluso rompieron el motor es decir traspasaron el vindaje que tenía el propio vehículo se habla de un calibre 45 que podría corresponder ya a armas de mayor nivel como rifles como escopetas que se habrían utilizado esto y además con este hecho que es muy lamentable haberlos quemado los mismos cuerpos déjame contarte también el tema trasfondo también de la parte humana emocional los tres eran bastante jóvenes tenían entre 30 y 43 años los tres tenían hijos pequeños lo que ha generado un margen mucho más emotivo ante esta misma noticia completo Pablo y muy lamentable ojalá que se pueda esclarecer cuanto menos el accionar del electivo y esperemos que haya paz muchísimas gracias un gran abrazo Argentina que esté muy bien chau chau gracias Pablo Collar muy buen periodista con una descripción acertada de lo que por ahí está sucediendo Jenny coincidís que antes los carabineros eran intocables yo he viajado varias veces a Chile y es como que te daba un poquito de miedo más cuando estabas en el lugar porque a ver si te parabas armas si te parabas todo te daba un poquito de miedo y hoy en día lamentablemente y tengo amigos chilenos la situación está bastante complicada bueno voy a volver a Uruguay vieron que hicimos Uruguay por el anuncio que hizo el propio Mujica de un tumor en el esófago Chile por el asesinato de tres carabineros y lo que puede pasar porque viste que primero detienen como acá perejiles para calmar la conmoción generada pero ya lo tuvieron que liberar y voy a volver a Uruguay porque decían decíamos que el Pepe Mujica me dijiste que cumple 89 ahora 89 el 20 de mayo bueno más detalles el viernes hizo un chequeo médico le detectaron un tumor en el esófago le están estudiando los médicos que lo atienden yo me siento bien dijo pero dice que si come algo grueso habrá que ver que es algo grueso para el inefable Pepe Mujica siente dolor así que está esperando algunos estudios adicionales que se harán los próximos días se lo tomó al estilo Mujica dijo no se sabe cuando se apaga la luz escuchemos entonces a quien fuera presidente de Uruguay y esto que acaba de decir anunciando un tumor en su esófago necesito informarle que el viernes pasado concluí al campo haciendo un chequeo a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó entre otras cosas los guiones lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía todo eso lo están evaluando los galenos haciendo análisis celular como sigue esta historia yo les quiero transmitir que en mi vida bueno siempre con un mensaje positivo para los chiquilines las chiquilinas que la vida es hermosa que no se dejen llevar por el odio y ahí hay un detalle en el 2021 ella había tenido un inconveniente de salud con algún dolor precisamente en el esófago se lo consideró una úlcera después migró ese elemento extraño hacia alguna parte de su aparato digestivo y ahora resulta que descubren que ahí lo que hay es un tumor mientras tanto voy a poder militar mientras tanto voy a seguir militando mientras pueda dice y entreteniéndome con las verduras viste que está ahí con el perro ese ese perro tan digno de estar con Pepe Mujica así un perro de izquierda sería ese bueno vamos a ir con Sergio Ciriliano extraordinario profesional nuestro cronista de exteriores hoy en una tarea que por ahora viene tranquila vamos a ver cómo se va a desarrollar adentro y afuera Congreso de la Nación Sergio bienvenido buen día Ari buen día a toda la mesa estamos acá en el Congreso de la Nación como bien decías por esta sesión especial que ya acaba de comenzar hace algunos minutos nada más que comenzó con algunas discusiones ahora las vamos a hablar un poco pero bueno la urgencia del gobierno oficialista para poder darle media sanción acá en diputados y que pase rápidamente a la Cámara de Senadores antes del pacto del 25 de mayo allá en Córdoba eso es la urgencia que tiene hoy el oficialismo por eso la idea del gobierno de Javier Milei es que se pueda votar en esta sesión maratónica antes del miércoles y por qué es antes del miércoles en estos dos días lunes y martes para que no se pise con el Día del Trabajador con la movilización que va a estar haciendo la CGT en las calles y bueno justamente para que lo antes posible recordemos que ya la semana que esta semana ya comienza mayo pueda pasar a la Cámara de Senadores de la vieja ley de bases que se había votado en febrero bueno de los 600 artículos que tenía quedaron la mitad casi 300 artículos y hay que prestarle mucha pero mucha atención a la reforma laboral que va a ser la gran discusión me parece de la jornada del día eso es lo que recién estaban hablando algunos diputados que dicen que no quieren votar por capítulo porque ahora lo que van a intentar hacer desde el oficialismo es que no se vote artículo por artículo sino directamente que se vote el capítulo completo y ahí hay algunas diferencias con los otros bloques que exigen que algunos capítulos si se voten artículo por artículo por ahí pasa la discusión Ari prioridad para tus conexiones cuando lo dispongas hasta luego gracias ahí estaba Sergio Ciriliano en el Congreso de la Nación a ver un par de cuestiones que son de ahora mismo una de ellas la conmoción Jenny lo viene explicando a lo largo de la mañana por el asesinato de la novia de un policía para robarle la moto del policía allá de kilómetro 49-500 acceso oeste así es ella falleció ¿qué edad tenía esta joven? la chica Joana 27 años él 28 y lo que hay que tener en cuenta es que el efectivo policial ya se confirmó que no va a volver a caminar vos sabés que ayer y ahora me contás bien la testigo que estuvo hablando dijo que vieron que ella ya no tenía signos vitales y que él no sentía las piernas sí totalmente fue la frase me da escalofríos porque la realidad es la frase que utilizó no nos olvidemos que recibió un disparo en el homóplato que salió por el hombro también esto le afectó la médula él ya tenía una prótesis por una caída que tuvo en la moto bueno y todo esto lamentablemente ayudó a esta situación realmente complicada ¿no? pues estamos hablando de un joven que era su inspector de la policía federal que estaba como seguridad en la casa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y básicamente lo que te dicen es que está en estado reservado que está mejorando pero imagínate para un jovencito que le digan que no volvés a caminar que no podés seguir siendo policía con dos horas de diferencia perdió al amor de su vida y la movilidad en sus piernas totalmente la moto y ya en un ámbito material la moto esa se la llevaron ¿no? no la moto finalmente quedó tirada porque uno de los delincuentes cuando la agarra se cae es decir se sube a la propia a la robada en realidad porque era otra moto robada vamos a ser sinceros y no nos olvidemos que hay un detenido que básicamente va con su madre a Lupa de Moreno allí se dan cuenta los médicos y la policía de que en realidad no la habían querido robar como bien dijo él ahí estamos viendo parte de su nombre apellido e imágenes y el otro está siendo buscado intensamente pero por lo menos está identificado y este Zafo lo atendieron en el hospital ahí lo atendieron por un disparo en la pierna que seguramente fue un disparo que le dio el efectivo policial y estamos viendo cómo se escapaban por la ruta 24 es lo que me explicaba la fiscal ¿por qué se iban por la ruta 24? porque viene Moreno en cuartel quinto entonces se iban para esa zona y se puede ver a través de las imágenes y qué hizo se fue después a uno para uno de ellos y el otro lo están buscando bueno esto nos retotrae a lo que pasó en la Panamericana para robarle una moto de alta cilindrada esas BMW tan caras a un empresario era Blakier Blakier estaba con la esposa también lo mataron lo mataron delante de la mujer en Pilar igual que ayer una zona súper transitada un fin de semana tremendo bueno hay también hay también informaciones recientes que tienen que ver con Felipe Bettinato y una decisión de la justicia en uno de los episodios donde está involucrado el otro es mucho más grave todavía me refiero a la especulación de una condena que puede ser más intensa vinculada con la muerte de un amigo así es pero este caso es un caso de abuso sexual abuso sexual simple no nos olvidemos que él estaba en pareja con una joven que esa joven tenía una hermanastra de 15 años y él había ido precisamente a la casa de esa familia para a ver estaba en tratamientos no le estaba yendo muy bien entonces lo recibieron en ese lugar ¿qué denunció esta jovencita de 15 años que hubo abuso sexual simple lo que dice es que son manoseos ¿sí? y básicamente el tribunal ¿pero fue él o fue Michael Jackson? es terrible pero sí fue él al menos es lo que determina el juzgado ¿por qué? porque le dio nueve meses de prisión en suspenso recordemos que a ver esta pena nunca lo hubiese dejado en la cárcel pero de acuerdo a lo que sea la próxima situación que tiene que justamente afrontar que como bien decías es el incendio del departamento donde muere quien era su médico su amigo y que después se determinó que hubo una sustancia acelerante que provocó ese incendio estamos hablando de juntar causas y que la pena puede ser aún mayor vamos a ir con Cristian Sanz este es nuestro último lunes aquí en Extra y ha sido uno de los placeres que nos dábamos después de cada fin de semana reencontrarnos con este extraordinario periodista de investigación ¿cómo te va Cristian? buen día buen día Ari gracias por las palabras siempre sos tan generoso conmigo es recíproco bueno no estás muy de acuerdo con algunos dichos bastante polémicos ¿no? de mi ley que a mucha gente le han llamado la atención sobre que ¿qué me importa si traes 50 millones de dólares bueno no es un tema solamente impositivo tendrá que entender mi ley tiene que ver con que también por ejemplo los narcotraficantes pueden lavar guita de esa manera sí no solamente es una preocupación de uno sino del Gafi Grupo de Acción Financiera Internacional yo te recuerdo una anécdota y nunca vamos a recuperarlo a Cristian en un ratito vamos a volver a hablar con él porque bueno puede pasar esto que se está escuchando mal y cuando me digan desde el control nosotros lo volvemos a poner al aire a Cristian Sanz periodista de investigación hablando de lo que está sucediendo estamos hace apenas un poquito más de una hora contándote pero así palo y palo lo que está aconteciendo lo de mayor relevancia en la actualidad ya estuvimos en Chile tres carabineros carabineros asesinados y después y después una especie de código mafioso no cuando te prenden fuego los cuerpos olvídate estuvimos en España donde Pedro Sánchez finalmente dijo era una jodita para Tineri sigue siendo presidente del gobierno español estuvimos en el congreso primero escuchando expert y después con más explicaciones vía Sergio Silviano de cómo es la sesión de lo que puede pasar en torno a este paquete a esta ley ómnibus y el paquete justamente fiscal y voy a volver a intentar con Cristian Sanz a ver qué pasa ahora si me escucha nuevamente buen día Cristian buen día no sé si ahora me escuchas mejor si hay cortes si está perfecto vamos vamos que te escuchamos ¿qué es el GAFI? vamos el GAFI el GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional es un organismo justamente que se maneja a nivel mundial y que lo que hace es monitorear a los diferentes países para que vean el nivel de potencialidad de lavado de dinero que pueda haber ahí entonces lo que analizan son las normas los digamos los comentarios incluso de los de los diferentes presidentes o primeros ministros de cada gobierno pero esencialmente lo que buscan es eso ver qué tan blindado es la economía financiera respecto de los capitales externos de ese país y yo lo que te quería contar era la historia de Menem en el 89 que cuando asume dice voy a aceptar capitales de diferente color y procedencia él estaba mirando España en ese momento que no era un gran ejemplo porque España después se llenó de narcotraficantes narcoterroristas Monser Alcazar incluso se afincó ahí y todo lo que vino en la Argentina después es historia conocida es decir parte de los atentados inclusive tuvieron que ver con esos fondos en los atentados a la Baja Israel y a la AMIA con lo cual bueno volver a escuchar estas palabras 35 años después por parte de de Miley que son casi calcadas porque él dijo me importa un rábano de donde vengan los capitales es decir no es tan sencillo hay mucha plata de narcoterrorismo no solamente narcotráfico sino tipos que están haciendo terrorismo y lo estamos viendo actualmente en todo el mundo esos tipos necesitan mover fondos y lo que necesitan justamente son países que estén permeables a la falta de controles entonces bueno esa declaración de Miley que empieza a preocupar al Gafi me trae a esos recuerdos del año 89 de Menem que no trajeron nada nada auspicioso puede parecer una tontería estamos discutiendo la ley Bases y otras cuestiones de inseguridad y demás pero me parece que es un punto central que en algún momento inclusive lo va a plantear Estados Unidos porque Estados Unidos está muy pendiente de esto es que el mundo ya no es lo que era vos sabés que siempre recuerdo un par de cuestiones ¿no? un amigo mío lo manda una empresa chilena justamente por aquellos tiempos 89, 90 a comprar una empresa argentina de golosinas que había sido muy próspera y que ya se vendía por una cantidad absurda ¿no? porque había sido muy importante esa empresa un millón de dólares y la persona que viene de Chile a comprar la empresa en aquellos tiempos no había control vino con el dinero en efectivo con el millón de dólares o como cuenta a veces el ex jugador de Boca Cabañas que jugaba en el Cosmos y que también cuenta que viajó de Estados Unidos a Sudamérica con su millón de dólares ¿no? vos imaginate bueno si vieron la muy buena serie que cuenta la historia de esta narcotraficante colombiana que era prostituta y se va deja el burdel para irse a vivir a Miami Griselda Gambaro Sofía Vergara la actúa está muy bien traían la cocaína en los soutien de las prostitutas mira como ha cambiado el mundo antes podías pasar lo que fuera pero no en particular alguien cualquiera el dinero también se lo traía sin ningún tipo de control el mundo ha cambiado pero no en vano hay tantos controles en casi todas partes bueno la Suiza de Sudamérica el mismo Suiza ha endurecido algunas normas también es decir la realidad de lo que es el mundo hoy exige que sea así es decir no podemos ir en un camino en contrario y yo no quiero ni siquiera hablar de lo que ha sido los 90 el tema del lavado de Ineto el tema de Alcazar en Mendoza inclusive lo que han lavado era toda plata del narcoterrorismo no solamente de la droga sino también del terrorismo que ese terrorismo después financió atentados de ahí digamos el problema de lo que dice Milley y si hay que tener a veces un poco más de precaución con algunas declaraciones porque capaz que él no piensa eso él lo dice más que nada para captar los capitales y después va a haber algún tipo de rigurosidad pero en lo que es la verba que es lo que todos ven incluso a nivel internacional es una declaración bastante temeraria quiero agradecerte por tus participaciones tus aportes en este ciclo sabés que en cualquier otro ciclo donde yo esté en lo que a mí depende quiero que me acompañes así que un abrazo y hasta muy pronto gracias es sincero y querido un abrazo enorme enorme hasta pronto bueno con Christian Sanz vamos dando lugar ahora a Jenny y otra de sus cuestiones del ámbito policial así es y tenemos que hablar de lo que sucedió en Pilar ¿por qué? porque delincuentes ingresaron a robar a la casa de un jubilado que es ex policía por lo cual también tenía armas y claro este hombre intentó negarse a que le terminen robando y en principio lo que hacen es golpearlo posteriormente le dan un disparo en la pierna ahí los vecinos escuchan lo que estaba pasando y llaman a la policía se da una persecución Ari que ahora vamos a ver en imágenes que es realmente terrible ¿por qué? porque fueron varios kilómetros porque estos delincuentes fueron en contramano empezaron a pasar distintos autos y a zigzaguear por el medio de avenidas a ver si podemos ver el video bueno la cuestión es que a causa de esta situación en un momento pierden el control y finalmente terminan impactando contra un poste de luz hay dos detenidos de los cuatro que estaban dentro de esa camioneta de ese auto y podemos observar la cantidad de armas que le secuestraron a estas personas no solo la que le robaron a la víctima sino también las que le terminaron robando a distintas personas ¿por qué digo esto? porque también fueron hacia ahí vamos a ver el video mientras a ver si podemos ahí vemos como la policía persigue a los delincuentes de películas esto no no es terrible aparte fueron varios kilómetros algunas partes se ven otras no se llegan a ver pero fueron en contraman nunca se atropellan bueno en esta oportunidad el motociclista se corre pero hubo otro motociclista que casi me lo terminan atropellando y como te decía la cuestión es que en un momento pierden la estabilidad del vehículo y terminan impactando esa es la primera parte ¿sí? cuando ya quieren ingresar a la casa de la víctima los delincuentes se habían fugado del lugar con el auto del hombre y después esta secuencia donde los terminan deteniendo repito a dos de los cuatro vinculados con este hecho que tienen antecedentes lo que siempre decimos varios en entraderas ingresan salen cumplen condenas pero lamentablemente siguen de la misma forma bueno nosotros vamos a seguir de la misma forma acá en Extra informando y analizando porque es un gusto que también nos hemos dado en este ciclo contar con Nico Chacoya analista político un fin de semana intenso volvió Cristina después Milley la eligió como se dice habitualmente la subió al ring hasta se imagina una hipotética contienda electoral es ciencia ficción ¿no? cuánto falta eso es en el 2027 con la vicepresidente que fuera tal hasta diciembre pasado hoy es ex vicepresidente Nico Chacoy ¿cómo estamos? buen día ¿cómo estás? buen día ¿todo bien por ahí? bien bien pendientes de lo que pasa tenemos un oído en el congreso y un oído en tu análisis Cristina volvió fiel a su estilo con sus clases magistrales que según ella tienen podrido a máximo habría que decirle que no solamente a máximo pero sin autocrítica sin admitir que algo de lo que esté pasando ahora malo pueda tener que ver con algo malo que haya hecho el gobierno de Alberto ¿no? efectivamente Ari mirá y ahí bajó con un gran punto porque no solamente ella no tuvo absolutamente ningún punto de autocrítica sino que pareció retar a los que ensayan alguna autocrítica o cosa parecida dijo ella en los estudios de televisión ¿qué quiero decir? me parece que se mostró o Cristina misma se mostró como a la defensiva ¿sí? absolutamente a la defensiva y que lo que hizo fue hablar más que a su militancia a los dirigentes que a su vez le hablan después en la militancia y entre las cosas que le dijo estuvo esa basta de asumir la culpa salgan a defenderme no se ven con el bastón de mariscal por la cabeza no se peleen que no se note vayan a ocupar lugares expliquen expliquen que no tenemos la culpa de nada así que me parece que eso que decías es en definitiva un buen punto y un buen resumen de lo que pasó pero en términos generales la vida Cristina asomando la cabeza al público general un poco por la endija que cree que le dejó la marcha de la que hablábamos el otro día la marcha por la educación pública como golpe si querés o abollón al relato de gobierno pero en términos generales muy a la defensiva vuelvo ocupada en tratar de enlistar a su propia tropa y a ver cómo se organizan para volver a ocupar la calle en definitiva hay eso un reconocimiento de que habían perdido lugar en la calle más allá de esa marcha que no fue precisamente una marcha una marcha de ella de hecho a la defensiva también en los temas que trató porque si te fijás todo fue una explicación bastante compleja respecto de de los idios a la energía eléctrica un poco sí intuitivamente conectando con que es un problema que nos preocupa a todos pero sin sin atinar una respuesta que después rodar a los medios de comunicación porque terminó siendo una cosa inentendible pero digo a la defensiva también porque terminó sin quererlo asumiendo algunos de los triunfos de Javier Millet en el discurso quiero decir dijo que está en discutir porque se gasta el dinero incluso incluso con los trabajadores de la educación teniendo ahí sentados a Jackie y a Varadel así que vuelvo me parece que de grandes rasgos un discurso bastante a la defensiva y que por supuesto fue respondido por Javier Millet como quien la necesita y la quiere en ese lugar acá vamos a ver que va a empezar a bailarse digamos un nuevo menú de la polarización la diferencia de los que vimos antes por ejemplo donde teníamos de un lado a la misma Cristina Fernández de Kirchner pero de otro a Macri acá el oponente que es Javier Millet gustan las mismas reglas de la política contestataria te diría en sí polarizadora que Cristina Fernández de Kirchner así que auténticamente van a estar los dos uno en un rincón del ring y el otro en el otro haciendo lo que los dos le gustan y lo que los dos creen que es construir en la batalla cultural y en la política así que efectivamente creo que hay algo en el orden de que se eligieron de que a Javier Millet le conviene que Cristina Fernández de Kirchner puesta a la defensiva salga al ruedo que él ve una ventaja de posición en eso y que por eso mismo salió a contestar inmediatamente sin siquiera darse un momento para por lo menos esconder digamos esta conveniencia así que yo creo que vamos a la reedición de la famosa polarización que nos viene de alguna manera dirigiendo en el tablo político desde hace mucho tiempo ahora reversionada con Javier Millet en una punta y Cristina Fernández de Kirchner en la otra pero claramente con Cristina Fernández de Kirchner en un describe al menos táctico y con una dominación por parte del presidente creen la misma regla que ella respecto de cómo se construyen políticas así que vamos a ver cómo cómo les va este punto ahí estoy viendo una Cristina que en sus clases magistrales deja flancos abiertos porque cuando habla de super hábit que dice que Millet no lo tiene se enorgullece de que lo tuvo su marido pero el tema es que justamente ese fue el tema lo tuvo su marido no lo tuvo ella en sus gestiones y ella un poco recrea al Néstor que decía que el super hábit no es ni de izquierda ni de derecha pero por otra parte también quedó pegaleando en el aire porque abordó un tema muy complejo como es el de el sistema eléctrico argentino y obvió que la política populista esto de que no salga la primera plana del diario que por aquellos tiempos tenía todavía relevancia que aumentó la luz hizo que congelara las tarifas y que eso de alguna manera hay que pagarlo se pagó con subsidios fueron más de 100 mil vos imagínate lo que se pudo haber hecho con ese dinero fueron más de 100 mil millones de dólares de subsidios más de 100 mil millones de dólares un 25% de nuestro PBI se destinaron en años del kirchnerismo para que pagáramos la luz más barata del mundo eso es clarísimo mira las dos cosas no pudo explicar nada ni siquiera recurriendo a las filminas vuelve lo que yo llamo filmina Fernández de Kirchner vuelve a traer el power para explicar cosas pero cosas no sé si demasiado técnicas porque aún lo técnico puede entender cosas enrevesadas sub enrevesadas subversión de las cosas y me parece que ahí no aclaró nada y en todo coincido con vos plenamente en todo hubo una asunción de responsabilidad incluso cuando juega con la idea del superávit dice si mi ley dice que tuvo superávit tres meses y eso lo hace grande entonces nosotros que lo tuvimos ¿cuánto dijo? ¿cuatro años? bueno entonces somos héroes nacional pero está reconociendo que cuatro años es el mandato del marido vienen los ocho de ella y se terminó jugando este superávit eso me pareció y coincido con vos Ari un reconocimiento de bueno yo podría decir inoperancia ella va a decir que es otra cosa que le habían juntado plata y debían distribuirla porque obedece a otro paradigma lo que quieras pero me parece que ese es un flanco que indudablemente dejó dejó suelto ¿no? sí ella igual minimiza dice que sí tenés superávit porque dejaste de pagar el alquiler y entre otras cosas dijo la niñera Nico bueno te escucharemos al mediodía por Milenium y te volveremos a convocar no bien tengamos la chance te mando un abrazo inmenso gracias abrazo grande a usted bueno muchas gracias ahí estaba Nico Jacoy lúcido analista político ayer ya quedó un sitio para la gran final del 5 de mayo en Santiago del Estero en el estadio Madres de Ciudad jugaban en San Nicolás en un coqueto estadio en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires rumbo a la de Santa Fe Argentino Junior que hacía las veces de local porque clasificó mejor que Vélez que había entrado prácticamente por la ventana y encima tarjeta roja a los 14 minutos para Brian Romero que después vio la jugada y admitió que estaba bien expulsado el delantero y bueno después del 0 y 0 llegó el tiempo de los penales y ahí nació un nuevo ídolo ¿no? Vélez ha tenido grandes arqueros todo el mundo se acuerda en particular de por supuesto Chilabert bueno ayer fue Marchiori el arquero la figura el hombre que tenía machetes como en aquella final de Alemania 2006 Lehmann el arquero alemán contra los argentinos y de esta manera fue logrando que Argentino Junior prevaleciera el que le va a pegar en el gol decisivo es Lenny Lovato que ¿sabés quién es Jenny? es el nieto de la recordadísima Nelly Lovato la vedette no sabía y el chico vivió toda su vida prácticamente en Bucio Brasil y bueno se vino acá fanático de Vélez porque cuando venía a ver a su familia ya le pasaba que él quería estar en Vélez había estado como socio había estado en la colonia y bueno en su momento había entrado las inferiores no se había adaptado y ahora sí en el mejor momento entró y Vélez sueña con salir campeón así que no sé si está el presidente de Vélez para bueno ¿cómo le va señor Berlanga Ari Paluch aquí en Extra? Felicitaciones por esta final para el equipo de Vélez Bueno Ani buenos días para todos sí la verdad que muy feliz de estar en la final después de haber pasado un año muy dramático acá en el club bueno la verdad que es esto lo que uno está observando la resiliencia velezana estuvieron cerca del descenso no le contaba la vuelta con el técnico el episodio de dominio público con los jugadores imputados por un delito aberrante ustedes que no tienen tampoco un plantel tan ancho se han desprendido de cuatro jugadores en lo futbolístico digo importantes y hasta último momento clasificamos no clasificamos y ahora que me contás están esperando a estudiantes eso aboca por un título el título más reciente de vélez en qué año es en el 2014 2014 se dice fácil pero para gente mal acostumbrada como el hincha de vélez campeón del mundo campeón de américa tantas veces consagrado acá en el ámbito local 10 años fue una eternidad sí la verdad que sí la gente quería o quiere tener un título lo más pronto posible encima con la pelea del año pasado por no descender y bueno esta angustia se contradijo con la felicidad que hubo ayer y la emoción de la gente la verdad que fue un sueño impensado nosotros el objetivo nuestro era salir del fondo de la tabla de promedio y bueno para eso sabíamos que teníamos que llegar prácticamente a clasificar a los playoff eso significaba muchos puntitos para esa tabla y bueno una vez que estuvimos acá empezamos a decir que bueno vayamos por todo todo lo que viene viene de regalo pero hay que aceptarlo y ir por todo no dejemos nada en el camino claro que sí el hincha de vélez dice maqué regalo ya se olvidó del descenso el año pasado ustedes tuvieron que atravesar situaciones dramáticas con el plantel que fue agredido que fue amenazado con algunos jugadores que lógicamente se querían ir de ahí pero no porque no quisieron a vélez sino porque temían por su integridad no sí sí nosotros nosotros en realidad asumimos en el 22 de noviembre y a la semana y a la semana y tres días de asumir nos encontramos con el partido que yo decía que era el partido más importante de la historia porque significaba eso 80 años ininterrumpido en primera y perder ese partido podía tener la posibilidad de descender así que por suerte se sacó adelante ese partido y bueno empezamos a trabajar empezamos el año o el campeonato no de buena manera si bien el equipo ya mostraba algunas cositas tuvimos un revés muy grande con River y internamente sabíamos que el partido empezaba el campeonato empezaba a partir de la cuarta fecha de local contra gimnasia y bueno ahí por suerte pudimos ganar en el minuto de descuento y ahí arrancó el equipo a creérsela a entender que los partidos terminaban y había que ir a buscarlo hasta el minuto final y el trabajo de Gustavo Quintero fue formidable en ese sentido así que bueno felices por estar en esta situación y ahora bueno a trabajar para llevar la mayor cantidad posible de hinchas a Santiago del Estero y a Quintero lo fueron a buscar ahora que pasó el tiempo y se puede contar convencidos por descarte se vieron en la cancha como se suele decir como se dice en la cancha se ven los pingos se vieron los pingos en la cancha al principio te daban un poco desconfiados como fue el proceso con este técnico que no tiene tanta experiencia y que está muy probablemente a punto de ser campeón por lo menos de jugar una final no mira la verdad fue que fuimos primero queríamos la continuidad de Méndez que no se dio la posibilidad y después fuimos a buscar otros técnicos que estaban en el fútbol argentino para entender el contexto del fútbol argentino Gustavo hacía mucho que no dirigía en la Argentina la vez que estuvo en la Argentina no le había ido del todo bien pero sabíamos sus pergaminos su forma de trabajo habíamos recabado mucha información tuvimos muchas charlas porque encima se dio sobre fin de año y él estaba de vacaciones porque venía de tres años muy duro en Colo Colo donde había salido campeón había llegado también para pelear el descenso y lo sacó renovó el plantel y pudo sacarlo campeón así que sabíamos muy bien la forma de trabajar su seriedad su compromiso y bueno hacíamos reuniones por Zoom desde su lugar de vacaciones de descanso y nosotros acá desde el club y bueno nos fuimos convenciendo mutuamente él se convenció porque también nos manifestó que tenía dudas por el plantel por todo y bueno tras reunión tras reunión nos convencimos ambos y decidimos empezar este camino siempre me preguntaron si después del partido con River nos tuvo en duda su continuidad y la verdad que no porque siempre dijimos y sobre todo en la campaña ante las elecciones que los procesos no deben interrumpirse y hay que llevar los proyectos hasta el final y convencidos y analizados y pensados para poder tener éxito Bueno yo sé que el hincha no va al obelisco a festejar un balance pero encontraron un club muy deficitario y de a poco lo van reencauzando ustedes desde el punto de vista económico y estamos en eso lo que pasa que tampoco ayuda el contexto económico nacional pero bueno ahí obtuvimos la colaboración de dos sponsors importantes que para el momento que vive el país se erogaron un dinero importante superamos las cifras anteriores más de un 50% en dólares así que en eso estábamos también hubo que renovar muchos jugadores juveniles que estaban que estaban muy atrasados muy atrasados en los salarios y era injusto lo que se les estaba pagando por lo que por lo que representaban así que también estamos con eso y está todo el equipo trabajando para poder que Vélez sea menos deficitario y llevar adelante el club encaminado de otra manera El domingo en Santiago del Estero contra Estudiantes o contra Boca les va la vida también en ese aspecto ¿no? ¿Hay un premio fijado en la liga para el campeón y en todo caso ¿de qué monto es el premio fijado? No, no no hay un monto fijado lo que viene haciendo la liga es entregando una parte de las ganancias a los equipos que participan porque los partidos lo organizan totalmente ellos nosotros casi no nos podemos involucrar en nada más que hacerle algunos pedidos y que atienda nuestra impaciencia de querer lo mejor para la gente y no pensando en lo deportivo sino la gente hoy que está golpeada y en el caso a B le metió dos viajes ya así que ahora va a tener que hacer un tercero por suerte pero claro a muchos ya les cuesta poder realizar así que estamos nosotros tratando de pero no es lo mismo a ver lo interrumpo por esto Fabián no es como la copa argentina que uno ve que hay un cheque te ganaste 10 millones o la sudamericana no ustedes tienen una mayor ganancia por supuesto se salen campeones porque van a jugar la libertadores que ahí sí hay millones de dólares pero económicamente es lo mismo haber perdido ayer como le pasó a Argentino Juniors que llegar a la final para Vélez no hay más dinero hay una parte de la recaudación me imagino que hay más allá de clasificar para la copa que soñado hay una parte de las ganancias de lo que representa el partido el partido tiene una recaudación y de ahí se descuentan los gastos y se le entrega un porcentaje al equipo ganador y al perdedor me parece que usted tiene ganas de jugar contra Boca por lo menos económicamente y desde el punto de vista de la repercusión mundial sería mucho mayor con todo respeto que si juegan contra estudiantes no la verdad que no me da lo mismo son dos clubes amigos así que no no hay ningún inconveniente en eso el que el que se merezca estar en la final que que venga y bueno vamos por un partido que tiene que ser una fiesta del fútbol argentino tenemos que aprovechar cuando cuando se hacen las cosas bien los operativos funcionan ya llevamos dos operativos para que no se no se encuentren hinchadas no se encuentre la gente ayer vi fotos este en el mismo restaurante camisetas de argentino y de velas conviviendo en mesas distintas obvio pero a mi me pidió una foto que fui a la iglesia de San Nicolás me pidió una foto de una lincha de argentino junior que bien acedí y tiene que ser así claro que sí como yo digo la batalla es dentro del campo de juego después una vez que terminó antes y después ya está es todo parte del folclore bueno les deseamos si juegan contra estudiantes les deseamos lo mejor si juegan contra boca que se conformen con sus finalistas es el deseo de un hincha de boca pero ahora hablando seriamente me saco el sombrero Fabián me saco el sombrero por lo que has hecho y lo que han hecho en pocos meses acá yo tengo a quien se encarga de cubrir todo el tema policial y judicial y bueno todos los días teníamos que hablar de estos muchachos después la justicia dirá si son culpables o no esto que implicó una Jenny acompáñame por favor hubo una rescisión de contrato si la verdad que hay que decir que la parte de género de Vélez es hasta el momento la que mejor actúa porque hemos tenido situaciones en varias en varios clubes y le rescindieron los contratos a todos y la rapidez con la que actuaron por ese lado felicitarlo porque realmente siempre se esperó hasta que la justicia diga si era cierto o no una denuncia y finalmente ustedes y no es la primera vez actuaron totalmente distinto si nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible hicimos sumarios internos también nos abocamos mucho a lo que es lo que es la indisciplina laboral porque Vélez estaba concentrado jugaba un partido a las 48 a las 48 horas porque esto fue el sábado la madrugada el domingo y el martes Vélez estaba jugando de nuevo así que consideramos que era una indisciplina laboral y fuimos por ese lado para no tener que esperar lo que diga la justicia tampoco no, sin dudas pero habla de que el déficit que tenía cuando llegaron y es perder plata de 4 contratos y no lo dudaron lo digo otra vez por otros clubes que eso no les importó y decidieron tener a jugadores hasta último momento cuando se supo que eran culpables si, bueno ese es el modelo de club que nosotros queremos también criticamos a la gestión anterior por la publicidad de la camiseta una casa de apuestas que también termina en algunos casos siendo una adición y cuando llegamos lo primero que hicimos fue ya justo se terminaba el contrato decidimos no renovarlo y los primeros partidos como habrán visto jugamos sin sponsor hasta que bueno apareció la gente que nos sponsorió y la verdad que fue un placer y están felices de estar con nosotros muchísimas gracias Fabián hasta la próxima felicitaciones igualmente hasta luego bueno pues es que estaba viendo recién ahora voy con vos vamos a ir al palomar estaba viendo recién la ratificación de lo que habíamos comentado al principio del programa que había empezado picante la sesión en la cámara baja escuchá alguna de las cosas que se se dijeron calmate dale un ribotril que está sacada este ridícula parece que estaban tomando lista ahí no una legisladora pidió darle un ribotril o sea clonazepam que está sacada a la diputada Ana Carolina Gailar bueno dicen que después bajaron un poco los decibeles estas circunstancias extensas que se van a repetir porque son tantas horas las que faltan para que termine la sesión que preparate como dice ahí la pantalla para un debate caliente y bueno tampoco es grave tomarse un clonazepam a veces no no bueno pero esas agresiones tampoco no qué va a ser bueno la que no necesita de nada y de manera calma te trae toda la información es mi amiga Jenny así es y tenemos que ir a palomar ¿por qué? porque una mujer quedó inconsciente a causa de un robo todo esto ¿por qué? porque estaba llevando a una amiga hacia su casa es más se baja del vehículo la ayuda a bajar parte de lo que llevaba que eran cuadros y ya venían dos delincuentes viendo la situación estamos hablando que eran las 5 de la tarde ¿no? bastante transitada la zona cuando la mujer se está por subir a su vehículo que logra hacerlo se queda hablando con su amiga ella quiere abrir la puerta de su vivienda ambas fueron abordadas por delincuentes pero claro la violencia que ejercieron sobre la mujer que estaba conduciendo ese vehículo fue tal que uno de los golpes primero provocó que casi se desmaye y segundo que después la tiran al piso y su cabeza golpea contra el cordón por lo que mirá no se movía nadie podía hacer nada ni su amiga ni una vecina que se acercó afortunadamente hay que decir que todo quedó en golpes y en un susto pero ya hemos hablado en varias oportunidades de este tipo de situaciones donde tiran a una persona golpea la cabeza contra el cordón y estamos lamentando una muerte repito 5 de la tarde un lugar en la zona de Palomar que es bastante transitado y a los delincuentes que ya no les importa nada claro vieron dos mujeres las atacaron y le terminaron llevando el vehículo a una de ellas bueno hablando de golpearse la cabeza vos sabés que hace años había sucedido y se trataron de tomar se trató de tomar medidas preventivas pero en un ámbito de fútbol profesional o semiprofesional en Bellavista Corrientes ayer un chico de 23 años identificado como Ángel Elías Ojeda pierde la vida él estaba en una jugada típica del fútbol viste cuando un jugador llega hasta la línea de fondo y quiere tirar un centro hacia la parte precisamente del área y siguió de largo se da contra el muro y se murió se termina muriendo el impacto en la cabeza si en un momento se tomó yo no entiendo tanto de fútbol pero se tomó esa resolución de por ejemplo los postes poder cubrirlo todo lo que tiene que ver con los carteles y demás porque hubo situaciones similares este chiquito que lamentablemente se murió casi en el acto se lo llevaron a un centro la ambulancia dicen que tardó y que no pudo hacer demasiado no pudo hacer demasiado pero el golpe fue tal imagínate la velocidad que venía corriendo no te das cuenta en esa situación y terminó impactando contra como vos bien decías un poste bueno y mientras tanto si podemos charlar con el diputado Daniel Arroyo nos hace un favor porque está en pleno desarrollo la sesión ¿no? Daniel Ari Paluch ¿cómo te va tanto tiempo? hola Ari buenos días no sé si me escuchás bien vos a mí me imagino sé que ahí la señal es un poquito débil pero te escucho bien hasta ahora ¿cómo viene la cosa? tensa de entrada ¿no? con algún intercambio de saluditos en realidad el debate de entrada fue sobre cómo se vota si se vota por capítulos o por artículos es una ley muy grande cada artículo es muy compleja porque cada artículo implica un tributo nuevo o un cambio en la composición económica finalmente se decidió hacerlo por capítulos hubo 140 votos a favor nosotros votamos en contra yo quería votar por capítulos pero finalmente se decidió hacerlo por títulos entiendo que va a ser una sesión muy larga y que el gobierno tiene los votos para votarla en general yo voy a votar en contra ajá en su momento me lo contaste pero es bueno refrescarlo en general el concepto de este proyecto no te convence ¿crees que hay una delegación excesiva de facultades en el poder ejecutivo cuestionas por el lado de la reforma laboral por el paquete fiscal ¿por dónde viene el mayor cuestionamiento? hay varios pero yo te diría que hay tres muy importantes uno es el tema del blanqueo es muy complejo lo del blanqueo acá en serio porque permite no pone tope alguien puede entrar 500 mil millones de dólares nadie le pregunta de dónde vienen los fondos y puede entrar el narcotráfico eso de verdad es complejo segundo yo creo que hay un retroceso grande con el tema de ganancias vuelve casi un millón de personas a pagar ganancias y además vuelven a incorporar las horas extras y entonces lo que te va a pasar es que alguien va a trabajar un sábado cobra horas extras y gana menos que si no hubiera ido o un médico va a hacer una guardia más y va a ganar menos plata que si no la hubiera hecho yo creo que ahí hay un problema serio también y después hay varias otras cuestiones pero el tema jubilatorio también al anular la moratoria hace que las mujeres que la inmensa mayoría del 90% no tienen los 30 años de aporte van a terminar una pensión que es menos del 80% de la mínima son cambios que había que hacer pero así a mí me parece que es un retroceso grande en lo del blanqueo coincidimos absolutamente recién nuestro colega Christian Sanz advertía sobre lo que esto puede significar que de igual modo se manejó Menem y después vimos las consecuencias porque no solamente entra dinero para que se lave de procedente del narcotráfico sino también del terrorismo y después vimos en la Argentina lo que hizo el terrorismo en los 90 pero en el tema de ganancias había que volver a lubricar la coparticipación las provincias estaban necesitadas y qué crees vos que debió haberse propuesto si no era ganancias o crees que está bien pero que los mínimos no imponibles deberían ser más altos ¿cuál es tu objeción? Yo creo que debería haber coparticipado el impuesto del cheque para mí había un camino que es el que propusieron los gobernadores de todos los espacios políticos y haber coparticipado del impuesto al cheque claramente el haber quitado la cuarta categoría de ganancias desfinanció a las provincias yo cuando voté a favor de quitar la cuarta categoría lo plantee con claridad eso es evidente que hay un problema pero había una manera que tenía que ver con eso y había una segunda manera si no de establecer montos mucho más altos acá empieza a pagar ganancias a partir de 1.800.000 pesos de bruto o sea en el bolsillo la persona que cobra 1.500.000 y pico y de vuelta se incorporan todos los sectas entonces incorporás aguinaldo incorporás a las sectas va a terminar entrando más de un millón de personas había otra forma de hacerlo hay que compensar a las provincias para mí el esquema A mejor era el impuesto al cheque o el B otro tipo de montos pero no el que está establecido el impuesto el impuesto al cheque genera es un impuesto que en su momento generó cabalo de débito crédito 06 y 06 genera una masa monetaria tan importante como la que venía generando cuarta categoría de ganancias ¿es equiparable? no es equiparable pero te acercaba bastante y después había que compensarlo con otras cosas nada es equiparable con ganancias y si entiendo que han quedado desfinanciados las provincias pero había formas de hacerlo una combinación por ejemplo de las dos cosas que yo dije hubiera sido más razonable así lo que está haciendo es que hay gente casi un millón de personas van a ganar menos cuando se sancione esta ley que lo que ganaron el mes anterior eso es absurdo y de vuelta es absurdo que a alguien no le convenga trabajar más porque va a ganar menos plata si, si hablando de algo absurdo que tu jefe te comunica que te aumenta el sueldo y vos le digas no, dejá me matás y en el tema moratorio exacto o que no suba gente que no le conviene subir de categoría si vos decís sos categoría B quiero subir a categoría C no me hagas eso porque termino perdiendo plata exactamente y con respecto a la moratoria bueno, hubo muchos cuestionamientos al kirchnerismo que le dio jubilación a medio mundo sin que tuviera el mérito el aportante de siempre se queja se acható el escalafón cobró dos pesos y cobra también aquel que no aportó ahí vos que respuesta me das que la Argentina tiene 40% de informalidad laboral no es gente que no aportó porque no tuvo mérito sino objetivamente tiene un problema serio de informalidad laboral que lleva casi 15 años trabada en el 40% yo creo siempre que el problema es de pocos el problema es de las personas cuando es de muchos es del sistema si hay 20 personas que no aportaron es que no quisieron que no han hecho mérito ahora si el 40% del país está en informalidad laboral no es un problema de las personas sino que hay un problema serio en la forma de organizar el sistema de trabajo en la Argentina por una parte porque mucha gente trabaja en negro y otra parte porque mucha gente cuenta propista y trabaja como le sale la forma que sale yo creo que hay que hacer una reforma más profunda en esa reforma más profunda en mi opinión hay que tomar en cuenta alguna realidad distinta pero así en la práctica que solo se jubila que tiene 30 años de aporte en un país que tiene semejante nivel de problema en el mercado laboral va camino a ser un problema serio va en 5 o 6 años hemos estado discutiendo otro esquema previsional distinto había que hacer una reforma laboral hay que hacer una reforma previsional pero esto es para atrás objetivamente no es para adelante esa es mi mirada más crítica por último bueno dos finales una la reforma laboral de lo que se proponía ha quedado una reformita aún así no la avalás ha quedado una reformita yo creo que falta o sea que es lo que a mi modo falta falta el tema primer empleo que la empresa yo creo que hay que hacer una deducción impositiva clara la empresa que toma un joven como primer empleo creo que podríamos haber avanzado en la categorización de empresa una cosa una gran empresa otra cosa una pyme y otra cosa es un jardinero con dos ayudantes no es una pyme es un jardinero con dos ayudantes bueno bastante durote digo y le agradecemos lo estábamos exprimiendo a Daniela Rocha porque la experiencia por algo uno tiene algunas canas de muchos años haciendo este tipo de notas es un lugar donde prácticamente los celulares se mueren bueno hablando de morirse ya voy al congreso pero Martín Menem dijo si es verdad tengo fiebre pero de acá no nos sacan ni muertos y sostuvo que una vez conseguido el dictamen de mayoría como pasó el jueves con el consenso de la oposición dialoguista no hay nuevas modificaciones no esperen nuevas modificaciones tengo la expectativa de que la ley va a salir completa a ver que dice expert siempre tan enérgico y categórico primer ladrillo de un sistema impositivo mucho más razonable que tenemos que lograr este paquete fiscal perdón es solo el comienzo de un proceso de reforma impositiva que reduzca a no más del 10% los más de 150 impuestos que sufridamente los argentinos pagan tenemos que ir a un camino que implique un sistema impositivo más claro más cristalino que nos permitirá en un tiempo bajar los impuestos al consumo para luchar efectivamente contra la pobreza y también tener un sistema impositivo que no sea distorsivo para poder entrar a la OCDE el club de los países más ricos del mundo que espera que Argentina se abra al comercio eliminando los impuestos a la exportación e importación para crecer de manera sostenible comerciando la única manera que el mundo descubrió hasta ahora de generar crecimiento sostenido este proyecto tiene grandes títulos como la moratoria el monotributo bienes personales sé que lo más debatido y polémico puede ser el impuesto a las ganancias por eso lo estamos transformando en algo razonable y como no quiero escaparme del tema me voy a referir exclusivamente en los minutos que me quedan al tema del impuesto a las ganancias el ex ministro de economía Sergio Massa rompió destrozó el impuesto a las ganancias irresponsablemente desde la demagogia electoral más absoluta sacando a 960.000 contribuyentes de este impuesto nos llevó al novelo subsuelo y nosotros desde ahí lo vamos a reconstruir el impuesto a las ganancias es importante aclarar que gran parte de los que van a volver a tributar impuesto a las ganancias lo harán pero no como lo hacía en el año pasado antes del desquicio generado por el ex ministro de economía Sergio Massa hay cuatro cuestiones bien precisas que persigue el paquete fiscal con el impuesto a las ganancias y ahora me voy a referir a ellas en primer lugar lo que busca la revisión del impuesto a las ganancias es solucionar lo que quedó abierto de 2023 con el decreto 473 y en particular la ley 27.725 el decreto 473 instruyó a la FIPA modificar la tabla del impuesto a las ganancias para el último trimestre de 2023 y cerca de 960.000 contribuyentes de un total de 1.5 millón dejaron de pagar el impuesto en paralelo el expresidente como decía antes enviaba el proyecto de ley 27.725 que modificó el régimen de la cuarta categoría directamente creando el impuesto cedular en octubre noviembre diciembre de 2023 los empleadores no hicieron la retención del impuesto a las ganancias y por lo tanto la tendrían que hacer ahora esa deuda de esos empleados contribuyentes con el Estado hoy es de 700.000 millones de pesos por eso la FIPA el pasado viernes 26 de abril prórrogó nuevamente ese vencimiento hasta el 31 de mayo pero si este paquete fiscal no se aprueba los empleadores a partir de junio tendrán que retener esos 700.000 millones de pesos a los empleados en 2024 no hay deuda porque a instancias del ex ministro de economía este congreso sancionó la ley 27.725 el 28 de septiembre del año pasado modificando el régimen de la cuarta categoría e incorporando a ciertos contribuyentes al régimen del impuesto cedular lo que el paquete fiscal hace es ratificar el decreto 473 para que ningún bueno si querés podemos dejar imágenes ahí del congreso de esta sesión caliente en diputados y esto recién empieza se calcula que van a ser más de 30 horas hasta que finalmente pueda sacar pecho el gobierno de haber ganado su primera votación por lo menos con el proyecto de ley de bases que por supuesto se votará en general después habrá que ver en particular todo empezó como te comentaba hace un ratito con algún grito con alguien que pedía un ansiolítico el otro que decía ridícula calmate esto era sintetizado por el titular del bloque de unión por la patria Germán Martínez que dijo arrancamos mal una vez más a los 88 años en noticia el Pepe Mujica a punto de cumplir 89 porque le han diagnosticado le han hallado luego de una serie de estudios que se hiciera el último viernes un tumor en el esófago el sabio Pepe Mujica que dijo entre otras cosas la vida es hermosa pero se desgasta en algún momento se tiene que apagar la luz mientras que pueda voy a seguir militando y me voy a entretener con las verduras ahí estamos con lo más relevante que está sucediendo por estas horas en todo aquello que fuimos narrando donde hemos agregado la decisión de la justicia más precisamente el juez correccional de San Isidro el doctor Mateo que a cargo del juicio del debate que había empezado la semana pasada por la conducta de Felipe Petinato imputado por abuso sexual decidió entonces que es culpable del mencionado delito simple en perjuicio de una menor de edad que era familiar de su expareja y por lo tanto se le ha condenado a una sentencia light nueve meses de prisión en suspenso pero claro esto se puede agravar porque hay otra causa mucho más voluminosa donde se le puede imputar por la muerte de su amigo un cirujano en cuyo departamento hubo un incendio y donde se sospecha que le pudo haber tenido alguna responsabilidad al tener ya una condena a prisión en suspenso se termina el suspenso si hubiera otra condena en esa causa y como te decíamos hace un rato no son descuentos son descuentitos porque primero Osde y ahora Soy Medical anuncian que solo van a darte un descuento con respecto a tu última factura como usuario de prepaga con respecto a la última que te agarraste la cabeza que era altísima en este caso van a ser del 22,22% así que por supuesto todo lo que implique que no siga aumentando y que baje es una buena noticia pero da la sensación que se quedaron cortos que era para que el descuento fuera mayor teniendo en cuenta la diferencia que había aproximadamente de 70, 80% entre lo que aumentaron la cuota desde el mes de diciembre en adelante y lo que aumentó la inflación desde diciembre para acá y por último la bronca del gobierno por los descabellados así dijo Manuel Adorni en su reciente comparecencia ante la prensa la bronca del gobierno con los aumentos que se concedieron los integrantes del directorio de YPF Manuel Adorni hoy habló del tema y dijo que no condice con lo que la gente pretende a propósito de aumentos dispuestos por la petrolera en el año en curso por honorarios por 10.189 millones de pesos que se reparten entre 12 directores titulares por lo que ¿sabés cuánto va a ganar? si querés vení ¿sabés cuánto va a ganar un director de YPF? 70 millones de pesos por mes 70 mil dólares por mes debe ser gente muy capaz pero bueno hay unas petroleras extraordinarias en Texas en Arabia Saudita mismo acá en la Argentina del ámbito privado y ahí seguramente podrían ganar este dinero y mucho más hay sueldos que son bajos hay sueldos que son aceptables y hay sueldos que son descabellados dijo Manuel Adorni para mí realmente ha sido un gusto compartir esta edición especial de Extra el mediodía tratando de contarte un poco de cada cosa de la que está pasando en el país y en el mundo y mañana haremos lo posible por hacer nuestro último programa de manera pero notable con una gran labor de los chicos que están en el control de la producción y de la dirección acá de la emisora mañana vuelvo chau ahora viene Nati viene Carlitos Campolongo hay más extra para este boletín Somos Tizado la inmobiliaria en la que confías desde hace más de 40 años experiencia trayectoria profesionalismo somos Tizado somos parte de tu historia de la emisora 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 de la emisora